Anoche, aproximadamente a las 20, 30 horas, en Villanueva se recibe un llamado al 101 donde daban cuenta de que había dos personas que estaban ofreciendo para la venta bonos, contribución de dudosa procedencia. El personal policial se constituye allí en la calle Buenos Aires al 600, allí constata que efectivamente había una mujer y un hombre que estaban, digamos, que respondían a las características que daba el llamado telefónico, se los entrevista, se los identifica y se constata que tenían en su poder unos bonos que tenían una leyenda de una ONG, Sendero de Niños, bueno, ante esta situación y al no poder acreditar en el momento, digamos, de alguna forma genuina de que se correspondía con esa ONG, es que se procede a la prevención de un hombre de 31 años, la mujer de 50 años, por el supuesto autor del delito de estafa. Bueno, esto ya lo tiene la Fiscalía, lo está investigando para ver si realmente esa ONG está comprendida dentro de lo que es la personería jurídica y qué autorizaciones tenían para ofrecer esos bonos. Lo llamativo de todo esto, que según el llamado del 101, es que ofrecían estos bonos como contribución hacia, para la policía y para otras instituciones que, bueno, resulta una cuestión totalmente irregular. Bien, ¿se sabe si hay una ONG con ese nombre en Villa María, en la región? Se está tratando de establecer eso. Aparentemente habría, pero bueno, eso habría que realmente profundizar esta búsqueda. ¿Y en ese año llegaron a vender algunos números, pudieron saber? Y también se secuestra dinero en efectivo, así que creemos que sí.